Hola, en este momento no puedo contestar tu llamada. No puedo contestar tu llamada. Hola, mi niña, sé que vienes tomada. Escuché tu llegada, pero tus reproches no entran en mi cama. Sé que no quieres, que todo ha terminado, que yo no he valorado. Solo con un copo no vas a olvidarlo. Somos como arena que no se desespera, pues te sigo amando. Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relato. Pues no cabe duda que nos adoramos. Solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene castornados. Sus emociones llenan mis emociones. Un porcentaje de amores, un amor confuso rompe las pasiones. Con un encuentro se me borra el pasado. Mil tropiezos he dado, pero creo que es hora de empezar a amarnos. Somos como arena que no se desespera, pues te sigo amando. Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relato. No cabe duda que nos adoramos, solo que la fuerza de nuestra cabeza nos tiene castornados. Nos tiene castornados. Nos tiene castornados. Ascornados.